Mi nombre es Dina Stasta, soy artista visual con formación en ciencias ambientales en la UBA y vivo en las islas del Delta, de la primera sección de Tigre, en una casa flotante hace un tiempo y durante muchos años he venido desarrollando y trabajando sobre proyectos que buscan la manera de integrar conocimiento científico a prácticas y hábitos cotidianos que podamos incorporar para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra relación con la naturaleza. Yo tengo el privilegio de vivir en un lugar que es monte, es monte y casi salvaje. Pero bueno, la cuestión es que este es un lugar urbano también, si bien las casas tienen bastante distancia y hay mucho más naturaleza que humanos o infraestructura humana, la cuestión aquí es que estos bosques, estos montes, tienen un gran porcentaje de plantas que son exóticas. Sin embargo, hay bastantes plantas nativas mechadas en el bosque aún, lo que permite que de algún modo se autorregule y que sea un gran corredor para todo tipo de biodiversidad, aquí se pueden ver muchísimos polinizadores, tanto mariposas, insectos, pájaros, permanentemente, y bueno, esto lógicamente se debe a la gran concentración de vegetación. Estos montes no son los montes prístinos que había en este humedal del delta hace muchos años, sino montes que se llaman secundarios, por esta gran cantidad de plantas exóticas. Pero bueno, toda la naturaleza es sabia y alcanza estados nuevos y alternativos y se va autorregulando para poder mantener un equilibrio que permita la vida. Este humedal, obviamente, está muy cerca de Buenos Aires y es parte de lo que sería, lo que fue hace muchos años un gran corredor de gran biodiversidad, por las condiciones justamente que proveen los humedales, mucha humedad y el clima, el clima que es templado a cálido. Entonces, de alguna manera, Buenos Aires está emplazada sobre lo que antes fue este gran bañado o humedal, con rellenos, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que se ha perdido, de alguna manera, este equilibrio en la ciudad muchísimo. Estamos bastante colapsados, como sabemos, y entonces, la idea es poder hacer una restauración ecológica y con algunas prácticas sencillas que están al alcance de todos para ir mejorando nuestra calidad de vida e ir uniendo, de alguna manera, estos territorios que contienen más biodiversidad con otros territorios que están, digamos, bloqueados por las ciudades. Esta es la idea de los corredores biológicos. Para esto es necesario poder hacer intervenciones y generar mayor cantidad de espacios verdes. La práctica de los comunicadores y los diseñadores, o el rol, el fin, más en estos momentos, sobre todo, es muy parecida a la de los polinizadores, que aseguran que todas las especies de importancia puedan reproducirse. Es importante que se hagan pequeños espacios verdes en balcones, en terrazas, en espacios verdes comunitarios, huertas, implementando la siembra de estas plantas nativas que aseguren que estos polinizadores puedan desplazarse y poder obtener su alimento, sus espacios de abrigo y se puedan reproducir. Entonces, la importancia yo veo a los comunicadores y diseñadores en este sentido como una tarea paralela a los polinizadores, que es sembrar ideas, sembrar, sí, estas nuevas ideas que nos permitan mejorar nuestro desempeño, nuestra relación de humanos con la naturaleza y lograr restaurar lo que ha sido desequilibrado. Bueno, en este sentido, cuanto más precisa y clara sea una idea que nosotros estemos transmitiendo a la población y demos herramientas para su implementación sencilla, siendo objetivos y realistas, mejor vamos a lograr nuestro objetivo o nuestra misión como comunicadores. Bueno, espero que les haya servido y seguramente vamos a hacer otros videitos explicando más a fondo la función de cada una de estas plantas, cómo se relacionan y cuál es la relación de los polinizadores con ellas. Bueno, espero que les entusiasme la idea, que seamos muchísimos los que estemos trabajando por estar mejor y bueno, nos vemos.